Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén viendo este video, es un placer estar de nuevo acá con ustedes. Hoy voy a hacer un video un poco anormal, raro, rápido también, no lo voy a editar, simplemente voy a grabarme siguiendo un poco una entrevista que me habían pedido sobre este tema de neurogastronomía. Entonces, hace una semana, más o menos, una estudiante de comunicación social se comunicó conmigo para que le ayudara con una tarea que tenía sobre el tema. En realidad, yo no conozco, o hasta hace tres, cuatro horas no conocía nada sobre esto. Entonces, lo que yo le decía yo un poco es que hay que tener cuidado, porque muchos de estos ámbitos en los cuales se le agrega un prefijo a algún evento, a un fenómeno social, pues pueden ser más neuromito, puede ser no tanto una ciencia y conduce a más problemas de interpretación u otra cosa que, como tal, a un conocimiento científico, un campo científico como tal, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos, entonces, rápidamente, en qué contexto estamos? Entonces, lo que yo voy a hacer hoy es no contarles qué es la neurogastronomía ni cómo funciona, porque no trabajo en el tema, ni soy gastrónomo, ni soy neurocientífico, pero no gastrónomo. Entonces, sé muy poco acerca de cómo funciona la creación, venta, distribución de experiencias del comer, sí, de las gastronómicas, pero bueno. Entonces, lo primero que tenemos que tener cuidado es con toda esta nueva neuromoda, neurocharlatanería, neuropublicidad que se está gestando desde hace más o menos 20 años, pero durante los últimos 10 años, pues como que se ha arraigado, ¿no? A pesar de el, como la, la, la constante advertencia que hacemos desde la neurociencia sobre cuidado con este conocimiento, ¿no? Todo lo que tenga el prefijo neuro es neurociencia, ni es riguroso, ni es aceptado, y muchas veces, pues, conlleva más a peligros, ¿no? Y a fraudes. Entonces, hay que, por ejemplo, neuromarketing. Mucho de lo que se hace neuromarketing no es neurociencia y está más soportado en unas ideas sin sustento científico que no sirven o que dañan algunas personas, ¿no? Neurolingüística, ¿no? Programación neurolingüística. Son algunos ejemplos. Neuropolítica, neuroeconomía, neuro... lo que sea, ¿no? Y... un problema grande de usar estos prefijos es que muchas veces se reduce fenómenos complejos como la política, la economía, simplemente a unos pequeños hechos o fenómenos o al uso de unas palabras en neurociencia. Por ejemplo, simplemente se habla de áreas cerebrales, de corteza prefrontal, por ejemplo, de amígdala, de ínsula, y se hacen como heurísticos atajos mentales muy rápido, ¿no? La amígdala es el centro de las emociones. La corteza prefrontal es la zona del razonamiento, de los procesos más complejos. Y eso no es preciso ni cierto y sí puede llevar a confusiones, malas interpretaciones que en últimas dañan a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles daños? Pues además de que te roban dinero, te quitan tu tiempo, te generan fraude, ¿sí? Por ejemplo, muchas neuroterapias locas, por ejemplo, lo hacen, que le hacen daño a los niños y a los padres les quitan dinero. También neurocoaching, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? También pueden llevar a que tú tomes acciones nocivas, ¿no? Por ejemplo, que pongas tu bienestar, tu salud, tu economía, tú, en manos de personas inescrupulosas que generan daño, que generan muchos más problemas que soluciones, ¿no? Que te generan incluso intervenciones que no deberían darse y que aumentan el problema. Bueno, para avanzar, un ejemplo claro es esto, ¿no? O sea, pensar que la felicidad simplemente es incremento de los niveles de dopamina para que te sientas recompensado, o citocina para que te sientas amado, la serotonina que sería la hormona o el neurotransmisor de la calma, y las endorfinas, las hormonas o el neurotransmisor de la felicidad, o de, para quitar el dolor. Todo esto no es correcto, no es cierto, y sí genera muchísimos problemas en las personas. Está montado sobre una inadecuada interpretación sobre qué es el cerebro, los neurotransmisores y cómo funcionan, ¿no? Pueden ver mis otros videos para mayor información sobre el tema. Investigando un poco, entonces, ¿de dónde viene todo este cuento de la neurogastronomía? Me encontré con este libro, que es producido por este autor Gordon, que más adelante, que tiene una sociedad, o ellos crearon una sociedad de neurogastronomía. Esto, lo encuentro por acá donde lo tengo. No, esto no es... Acá está. Esa es la sociedad de neurogastronomía, ¿no? Entonces, si vemos las personas, acá nos encontraremos a ellos. Entonces, el principal es Schiffer Gordon. Entonces, don Schiffer Gordon, es una persona bastante reputada, un doctor. Imagino que en neurociencias, como vemos, es un médico que ha trabajado en la Universidad de Iowa o en Iowa y junto con otras personas han venido como publicando y trabajando sobre el tema, ¿no? Y parte de sus publicaciones, que hay algunas publicaciones que se vienen dando desde hace... alrededor, por lo que he visto, ha trabajado bastante fuerte y es una evidencia en términos de... en ámbitos de los mecanismos sensoriales o la neurociencia cognitiva de la percepción de olores y sabores, ¿sí? Entonces, me le quito el sombrero por todo el trabajo que ha hecho al respecto el señor... o el doctor Gordon, ¿sí? Entonces, parte del trabajo, o gran parte del trabajo hace 10 años se publicó más o más en este libro de Neuro Gastronomy. ¿sí? Entonces, en este libro, revisándolo, lo descargué hace un momento y le hice una revisión general. No lo leí. Tengo el tiempo para leerlo con detalle. Pero lo que me puedo dar cuenta, revisando cada uno de los capítulos rápidamente, es que es un libro sobre la neurociencia cognitiva asociada, vinculada a la percepción de olores, un poco a la percepción de sabores y a otras modalidades perceptuales relacionadas con el comer. Entonces, ellos básicamente van presentando en cada uno de los capítulos que, pues, cómo se procesa el olor, cómo se procesa el sabor, cómo se procesa neurobiológicamente, un poco la audición, la visión, y esto lo van asociando al acto de comer, ¿sí? También tienen capítulos relacionados con emociones, con memoria, ¿sí? Pero ya la parte del lenguaje, memoria, emoción, es un poco débil, bastante débil, en términos de neurociencia cognitiva. Además, está desactualizado desde hace más de 10 años. Y se nota que ya no es el fuerte del señor. Entonces, bien interesante este libro, si quieres conocer, por lo menos, ese enfoque grande en los aspectos neurobiológicos del saborear, de la ingesta de alimentos, también un poco de la fisiología del procesamiento de los alimentos, ¿sí? La pregunta que me quedan a mí revisando este libro, que es una serie de preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, si es que ustedes las podrán resolver. Esto es para generar su rediscusión, las podrán resolver más adelante. Yo no tengo argumentos para responderlas, ¿no? Pero no sé si sea pertinente reducir algo tan complejo como la gastronomía. Sí, esto me parece un fenómeno sociocultural bastante complejo, que no sé si solamente responda a señales neuronales, a señales como el olfato, el gusto, la visión de los platos. Sí, creo que hay mucho más que esto, ¿sí? Entonces, no sé si se puede, y no creo que sea un proceso puramente endógeno individual, ¿sí? La otra pregunta que me queda, que me surge revisando este material es, ¿qué le aporta esta visión neurogastronómica al ejercicio gastronómico, a lo que hacen los chefs, los personales de atención, los diseñadores de alimentos, los diseñadores de interiores o de escenarios, de restaurantes, los músicos, etcétera, todas las personas aquí involucradas, ¿no? Saber lo que nos muestran en este libro en realidad cambia el trabajo de estas personas, aporta algo nuevo. Es posible hacer una gastronomía de alta calidad sin neurogastronomía, hacer neurogastronomía, o sea, ponerlo en palabras neurocientíficas cambia, además de describir un poco más, cambia en realidad lo que se hace, no sé, ahí están las preguntas, ¿no? ¿Y hasta qué punto la gastronomía se convierte en realidad en una ciencia diferente a la neurociencia cognitiva, a la percepción olfativa y gustativa, ¿no? Principalmente olfativa. Sí, porque gran parte de lo que, o también ilustrativa, gran parte de lo que hablan es de la neurociencia del sabor y del olor, ¿sí? Entonces, revisando con detalle, bueno, sin de tantos detalles, rápidamente ese trabajo me ve que simplemente es una neurociencia cognitiva y no le aporta mucho más, ¿no? Bueno, entonces, y lo riguroso ya de pronto lo discutiremos. Por ejemplo, entre lo riguroso yo me encuentro con ese tipo de imágenes en este libro y ya quedo un tris, un poquito, pues, decepcionado, preocupado, pues, este tipo de nombres produccionistas y localizacionistas, por ejemplo, decir que aquí se encuentran las funciones psicológicas o cognitivas superiores. No, no es cierto. Ya sea lo que llamemos por función psicológica superior, depende de circuitos globales conectados entre, o sea, conexiones que se establecen se han construido en diferentes lugares del cerebro. Esto no funciona así. Incluso el dolor, no sé si reducirlo simplemente la corteza orbitofrontal sea del todo preciso. Pero bueno, definitivamente el procesar el lenguaje es mucho más complejo que el área de Broca y Bernicke, ¿no? Lo mismo la visión. Entonces, este mapa tan general yo sé que permite una presentación rápida y que parecería científica, pero en realidad es bastante imprecisa y dista mucho de ser la visión de un neurocientífico sobre funciones tan complejas del ser humano, ¿no? Bueno, y este es un poco más complejo. Ellos van explicando cada uno de los procesos sensoriales y un poco perceptuales, no tanto perceptual, pero un poco más sensorial. Entonces, desde que el estímulo, cómo va activando los receptores, los sectores en el paladar, en la lengua, a través de los diferentes pares craneales que van ascendiendo a través del tallo, pasan por el tálamo. El único sentido que no pasaría, recuerden, por el tálamo sería el olfato, que directamente a través de los sectores olfatorios, el pulpo olfatorio, llega hacia la corteza olfativa primaria y se extendería hacia la corteza olfativa secundaria, también un poco en interacción con la ínsula. Vemos todas estas redes, ¿no? Las redes de la percepción también somatosensorial para la textura, me imagino, y visual y auditiva, me imagino, en el ambiente en el que sucede el comercio. Bueno, en realidad, esta descomposición en vías y caminos sensoriales, pues, chévere para una persona, un psicólogo, un neurocientífico, que está estudiando estos fenómenos. Pero no sé esto a un chef o a un cocinero mesero, ¿qué tanto le dé herramientas para hacer su trabajo, no? Y todo lo contrario, si está descomponiendo una experiencia multisensorial compleja en una serie de mecanismos que están sobresimplificados y que distan mucho de ser lo que está pasando cuando comemos, ¿sí? Cuando comemos, primero no ocurren estas activaciones lineales, sino son activaciones no lineales de retroalimentaciones continuas, ¿sí? Hay centros de integración multisensorial, por ejemplo, cortezas cinguladas, cortezas parietales, temporales, que permiten ir, no solo ya no que cada estímulo esté analizado por separado, sino que los estímulos vayan teniendo una nueva, nuevo matiz unificado, una experiencia consciente unificada y no segregada, ¿no? Aquí yo en realidad no veo una neurociencia del comer con este tipo de imágenes, sino veo simplemente un mapa de la percepción gustativa, olfativa y un poco gustativa, ¿sí? Bueno, pues hasta acá no me va convenciendo el trabajo de neurogastronomía, ¿no? En esto ya le quitan un poco la frenología de las áreas cerebrales, pero se mantiene también un poco con los nombres de las áreas que ponen. Entonces vemos acá que hablan del neocórtes. Neocórtes para los circuitos de neocórtes es básicamente todos los lóbulos, la corteza de los lóbulos cerebrales, ¿no? Es una extensión muy grande como para reducirlo a la conciencia de los circuitos del sabor, ¿sí? Bueno, el neocórtes, circuitos del lenguaje. Aquí sí que me causó un poquito de escosor cuando dicen que en la amígdala están los circuitos emocionales. Esta reducción de la emoción a la amígdala o de la amígdala a la emoción es complicada, ¿no? La amígdala participa en procesos cognitivos, no emocionales, no afectivos, pero también lo emocional y se extiende a redes corticales, extendidas, prefrontales y demás, ¿no? Entonces es completamente alejado de cómo en neurociencias entendemos el funcionamiento socio-afectivo, cognitivo, y si es una reducción bastante simple que no veo en qué pueda ayudar, ¿sí? Bueno, entonces, lo mismo, por ejemplo, esto que sistema de memoria subconscientes. Oh, por Dios, ahí sí que, o sea, ahora le metemos el subconsciente, nada, o sea, entonces a esto le damos cabida a unas cosas ya casi que florendianas. No, y los circuitos del hambre, entonces lo reducen a los circuitos hipotalámicos, muy probablemente al hipotálamo lateral, pero entonces ¿dónde queda el sistema de búsqueda de recompensas, el núcleo cumbre en la corteza prefrontal ventromedia? Yo creo que esto, a pesar de que se publicó hace más de 10 años, está bastante pobre y riguroso, ¿sí? Bueno, entonces, ya hablando un poco sobre lo que han hecho estas personas, que han administrado la página de la Sociedad Internacional de Neurogastronomía, ¿sí? International Society of Neurogastronomy. Y un poco las personas que están acá vinculadas, pues claro, hay personas bastante reputadas, algunos chefs, es un buen intento. Si vemos como la historia, han hecho básicamente unos congresos, algunos meetings, están las publicaciones que han hecho ellos, ahí creo que un congreso, incluso un simposio para este año, y bueno, la sección de noticias es lo que tienen acá, que ya vamos a venir con esto. Tienen, pues ya, claro, están más organizados en la sociedad, pero no todo lo que esté asociado quiere decir que es científico, hay sociedades de terraplanistas, que no quiere decir que eso sea ciencia, ni que hagan nada serio, pero bueno, vamos a suponer que esto es una sociedad, dado el prestigio y los títulos de las personas, bastante tiende a la seriedad, y que están fundando aún una ciencia. No sé si todavía, si aún sea una ciencia, pero de pronto en el futuro. A través de la búsqueda en Google y estas noticias que ellos ponen, vemos que hay una amplísima cantidad de publicaciones de difusión, entonces, incluso hay documental de National Geographic, bueno, que no está acá. Entonces, pero hay varios, todo esto son enlaces de difusión, entonces son noticias en revistas, que en magazines no son científicos, no están invitados por pares, pero entonces lo que nos pueden decir es que esto es un tema chévere, que se vende, que está de moda, y que en periódicos y magazines les interesa como publicitarlo, ¿no? Que sea científico eso, pues también hay secciones y todos los días que se publican de astrología, no quiere decir que sea ciencia, ¿no? La astrología. Entonces, lo que nos puede indicar esto es que se está posicionando como un tema de moda, ¿sí? De alta difusión. Bueno, adicionalmente, cuando vemos algunas de las publicaciones, solo me encontré con tres publicaciones, además del libro, ¿no? Del libro, pues el libro también es más de difusión que científico, ¿no? Y lo que me encuentro es que, bueno, después tenemos esta, esta que es de este año, el año pasado o algo así, de cuando se publicó esto, en el año pasado, en el International Journal of Gastronomy Research, mirando este journal, es un journal, es una revista open access, eso ya lo hace uno sospechar si qué tanto rigor tiene, y mirando los temas, pues es más como un estado del arte, como una revisión de esto, ya acá comenzamos mal, hablando de los cinco sentidos, esto no es serio, es decir que tengamos solamente cinco sentidos, dado que, pues, es un sentido, y para decir que solo son cinco, pues, no se mantiene, esto ya no se sostiene, esto es una visión griega bastante antigua, que no se compadece con la complejidad, por ejemplo, solamente en la piel, tenemos al menos ocho tipos de receptores diferentes, para temperaturas, para frío, calor, acidez, varios receptores para la presión arterial, receptores para el toque, receptores de presión, receptores de posición, entonces, hablarte solamente, esto ya no es serio, por dicho, y, pues, están hablando, mezclan acá cosas como el sabor, el olor, y la presentación de los platos, cosas que yo creo que son importantes en la gastronomía, y esto está vinculado, bueno, entonces, esto es bien interesante, esto tiene que ver, por ejemplo, con este estudio, en el cual, este está en otro journal, en un journal que se llama Foods, no conocía este journal, no sé si será open access, pero tal vez, tendríamos que mirar, cómo va, ¿dónde es este journal? Motion Foods, Foods 2021, pero bueno, y este journal, ahora si quieren podemos chequear un poquito el journal, este estudio trataban de ver si, la forma de emplatar las comidas, qué tipo de plato, unos waffles, muy interesante, en un plato de piedra, con línea, no blanco, en una tabla, bueno, entonces el tipo de plato, cambiaba como el gusto, porque los waffles, es el gusto por la emplatada y, no sé, creo que las ganas de comerlo, y un poco la atención que se hacía, entonces ellos utilizaron una, una, ¿cómo es que se llama? Unas gafas de eye tracking, de arrastre ocular, la idea es que tú arrastres a esto, con unos sensores infrarrojos, pueden mirar hacia, hacia donde se desplazan las pupilas de los ojos, y la idea es que, eh, se calculan movimientos oculares, acá, acá, movimientos de rastreo, entonces esto, esas computaciones, de esos movimientos oculares, te pueden indicar, hacia dónde, hacia qué se le está prestando atención, ¿sí? A mí, viendo estas fotografías, me preocupa el, el escenario en el que se hizo, esto parece más con un salón de clases, ¿sí? Y, por lo que veo, y no tanto un laboratorio, entonces cuando esto no se hace en un laboratorio, pues, ¿cuál es el control, no? Si tú estás, o sea, midiendo los movimientos oculares, aquí no hay mucho control de los movimientos oculares que puedas tener, pero bueno, ya esto me hace dudar también de este tipo de journals, acá está, cómo se midió, ¿sí? la tarea que hacían, la valoración del olor, y, y viendo los resultados, esto sí me dejan más sorprendidos, que los resultados son puramente resultados, eh, descriptivos, casi que promedios, y esto, no tiene unas estadísticas, o sea, la media aritmética, entonces, donde no hay una estadística, ni un rigor, ni un tratamiento adecuado a los datos, esto no es ciencia, estas tablas son, pues, parecidas a las que hace una persona en un trabajo de colegio, de universidad, eh, definitivamente no es una revista confiable, estas grafiquitas, pues, pueden ser hasta editadas por Photoshop, o sea, no sé cómo filtraron, por ejemplo, la sección de métodos, no está claro, eh, y cómo se hizo el tratamiento del eye tracking, sí, no lo veo por ningún lado, ni las características del eye tracking, eh, no, no veo nada, esto no es ciencia, ¿no? Entonces, es difícilmente, o sea, esto no, no es ciencia, es jugar a ser ciencia, un poco. Eh, y esto, pues, eh, son más publicaciones como de, descriptivas, sí, bueno, esta es la misma, que estamos viendo, que acá, vamos a ver, acá, eh, y esta es como, donde están recontando lo que se hizo en el simposio, en el primer simposio del 2016, y esto es un resumen más de lo mismo, no podemos decir que haya un trabajo científico serio hasta el momento en neurogastronomía, ¿no? Que permita aplicarle neurociencia como a, a discriminar formas o prácticas gastronómicas, algo que también encontré en estos trabajos fue este, no sé si es una presentación como de un curso de una universidad española, y, y lo primero, la primera sorpresa fue este título de este, de esta clase, no sé, como así que la cocina tecnoemocional, o sea, entre más le pongas palabras, esto no es alemán, español no es alemán, entre más unas palabras raras, más confuso, y más como para desgrestar, como para emocionar, para, para, deslumbrar personas, ¿no? Atención, alimentación y felicidad, bueno, y ya el resto que yo me voy encontrando acá son, es un trato, por ejemplo, esto, neurocientífico, bien precario, bien, bien precario, esta división de los glóbulos, es de lo más, estos de kinder, estos de INIC, del colegio, entonces, esto no es un trato científico, lo mismo, estas descripciones son bastante, por ejemplo, estas descripciones de neurocteo, los neurocteo, están bastante, GABA, minimización, relajación, esto no es cierto, ¿sí? Nada, nada raro que diga serotonina como felicidad, ¿sí? Entonces, ingesta alimentos, tiene que ver con varios neurocognizores, ni siquiera es claro, estás en una descripción de, en este cursito, de cómo proceder, cómo funcionan los sentidos, es lo mismo que en el libro, que, del señor Gordon, y, bueno, la mezcla del procesamiento sensorial, que no, que esto ya está escrito, desde hace años, en libros de percepción y sensación, y en neurociencia sensorial, y algo que ya me comienza, por acá abajo de esos ratos, algo que me preocupa mucho, es esto, así que inteligencia emocional culinaria, primero, yo tengo un video, para los que les interese, seriamente criticando este concepto, de inteligencia emocional, me parece que, tiene sus problemas, y que, tiene sus virtudes, dan sus problemas, pero ahora, agrandarlo a neurociencia emocional culinaria, eso es el, es el festival de los, de los lugares comunes, ¿sí? Entonces, sentidos, emociones, plaseras, esto es un conjunto de palabras, hay raras, que no entiendo esta gráfica, ni que quiere lo que, ni que, que pretende expresar, ¿no? Separan memoria de aprendizaje, bueno, no es claro, porque se separa, y hasta donde llega la memoria de aprendizaje, y bueno, entonces, no voy a seguir acá, porque, ellos siguen haciendo una disertación acá, de su inteligencia emocional culinaria, y esto sí que me va a dar a mí, un, un, un ataque cardíaco, o un ataque de risa, eh, bueno, siguiendo acá, con el trabajo de estos señores, entonces, lo, a lo sumo que es lo que yo le puedo decir, es que, no es una ciencia, aún, tal vez, se están haciendo cosas por volver, por consolidarse como ciencia, o sea, que es, que no es una ciencia, pues, no es algo, que sea fácilmente discernible, pero, por ahora, no podemos decir que la neuro gastronomía, sea una ciencia, y que tenga unas publicaciones, unos trabajos, lo suficientemente serios, y rigurosos, para, eh, venderlos como, o sea, como algo completamente consolidado, y, entonces, el gran problema de esto, es que, al no ser una ciencia, eh, bueno, es que, muchos pueden aprovecharse la publicidad que hay, y el poco conocimiento riguroso que hay, para, eh, vender neuromitos, como lo acabamos de ver, aplicarle neurose, neuro, bueno, inteligencia emocional culinaria. Vamos, entonces, ya para finalizar esto, con las cuatro preguntas que me hizo la estudiante para la entrevista, pues, ves, desde este momento, entonces, la, eh, ella se puede enfocar, la primera es que estimulaciones de los sentidos generan un pacto neuronal a la hora de comer, la pregunta un poco rara, pero bueno, eh, aquí lo primero que yo detecto es una visión clásica acerca de lo que es la percepción, la sensopercepción, y es una visión lineal, y es pensar que hay una cadena de sucesos causales que inician con un estímulo, no es cierto, eso es completamente, eh, alejado de lo que sabemos actualmente sobre cómo funciona la sensopercepción, la sensopercepción no inicia con, eh, un estímulo, no es que haya un estímulo que cause todo lo que está pasando después, porque antes del estímulo ya hay unos ajustes motores y unos ajustes cerebrales para percibir, nadie percibe como una tabla en blanco, como una tabla rasa, sino que se percibe a partir de una serie de creencias expectativas y ajustes motores, por ejemplo, para comer, solamente la, el hecho de sentarse y abrir la boca y mover la mano, o el fatear, ya cambia la percepción, ¿sí? Entonces, lo primero es que, eh, esta, eh, hay que tener en cuenta que la visión no es tan lineal y causal, no es que primero ocurra esto, luego esto, y luego esto, son múltiples fenómenos ocurriendo paralelamente, de una forma un poco compleja, eh, y entonces, no le puedo, no, no puedo en este video, porque me alargaría diez horas, explicando cómo funciona el sistema olfativo, el sistema gustativo, el sistema auditivo, el sistema visual, las retroalimentaciones motoras, a los que les interese, tengo un video para cada uno de estos sistemas, en el canal, en la lista de reproducción de neuropsicología y neurociencia cognitiva, allí pueden encontrar ese tipo de cosas, entonces, lo que sí podemos decir es que la, 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 la sensopercepción, y, bueno, primero debimos en procesos sensoriales, que es como la respuesta biológica de los órganos de los sentidos, pues eso no tiene nada de nuestro mundo, eh, debería ocurrir, pero también, los seres, los animales, complejos, tienen mecanismos perceptuales donde construyen el estímulo, donde construyen la percepción, ¿no? No, 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 experiencias expectativas, de tal punto que gran parte de lo que percibimos, olores, sabores, texturas, temperatura, no es más que profundidad, color, olor, sabor, no es más que una ilusión, construida a partir de las configuraciones medioambientales, y las experiencias previas que hemos tenido, y los ajustes motores, si, esas tres cosas se unen, entonces, eh, por ejemplo, las teorías, eh, motoras de la sensopercepción como esta que vemos acá, donde nos hablan de la copia eferente, la descarga coloraria, lo que nos hacen énfasis es en la importancia que tiene la expectativa para hacer un ajuste motor, para adaptarse a la, a las entradas sensoriales, y en cada nivel de procesamiento, a nivel de, el, del órgano sensorial, de, eh, los, eh, componentes ya un poco más del tallo, y ya, y a nivel central, del cerebro como tal, se están haciendo preparaciones para, a, eh, analizar, construir, un, una imagen del mundo, sí, una imagen multisensorial, además, ni siquiera es por cada sentido por aparte, entonces, están mezclando rápidamente a velocidades impresionantes, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que, bueno, y gracias a esto es que entendemos por qué hay alucinaciones, ilusiones, hay psicosis, hay como fallas, y por qué sentimos que el celular nos vibra cuando no, por qué escuchamos que alguien nos llama cuando estamos esperando, por qué creemos escuchar o sentir o ver ciertas personas cuando las estamos esperando, por qué los olores o los sabores se modifican cuando tenemos expectativa o hemos probado cosas previamente, sí, por la diferencia entre comer con la boca cerrada, con la boca abierta, la diferencia entre comer con las manos, tocar, palpar, todo esto da diferentes matices, ¿no? Pero también porque implica el cuerpo como un todo, no solo el cerebro, implica el movimiento, la motricidad, pero también implica lo que esperamos se pueda percibir, de acuerdo, y voluntariamente, de acuerdo a lo que ya hemos vivido, ¿no? Entonces todo el tiempo la percepción se da en ciclos continuos que no podemos disgregar de predicción, acción, consecuencia, percepción, ¿sí? Y esto está sucediendo todo el tiempo. Entonces, cuando nos sirve la comida, cuando está el plato servido, ya hay una cantidad de eventos previos a nivel de predicción que están incluyendo sobre cómo percibimos esa comida, ¿no? El simple hecho de con quién estamos, dónde estamos, etcétera. Bueno, este no me acuerdo por qué lo tenía acá, pero sigamos con esa presentación. Ya dije la percepción, y percibir es hacer y verse verse, ¿no? Siempre hay movimientos, siempre hay movimientos en el percibir, en el oler, que es para cuando percibimos sabores, los movimientos de la boca, cómo masticamos, cuántas veces masticamos, hacia dónde masticamos, cómo tragamos, cómo desglutimos, cómo movemos la cabeza, cómo movemos las manos, todo esto influye, el cortar, etcétera. También, el acto de olfatear, además, el gusto y el sabor están cruzados, no los podemos desgregar nunca, a menos de que tengamos una alteración, pero además, si hay comidas, si hay una charla, si hay contacto visual, todo esto se va a mezclar en la realidad multisensorial. Ahora, ¿qué papel juega el ambiente? En términos de sonidos, ambientación, música, imágenes, olores, todo lo que preparan en un restaurante a la hora de comer, ¿no? Bueno, también la casa. Yo creo que aquí el ambiente es muy relativo a lo que nos referimos con el ambiente, ¿no? Primero es que mucho de esto pasa por la cultura, por los significados culturales, lo que es comer, que nos han enseñado, que desde nuestra cultura hemos aprendido a qué es el comer y dónde y cuándo se come, ¿no? Entonces, por lo general, vivimos una cotidianidad, todo el día comemos varias veces y de acuerdo a nuestra cultura se han enseñado, por ejemplo, dónde se desayuna, con quién se desayuna, dónde se almuerza, con quién se almuerza, qué se hace en estos rituales. Todo, cada uno de esos cenarios es un ritual, ¿sí? Es un ritual alrededor del comer, ¿sí? Entonces, y alrededor del comer, como tenemos rituales, tenemos significados, tenemos, si a algunos les gusta solos, acompañados, el tiempo, el trabajo, ¿sí? Y creamos valores culturales sobre cómo se debe comer, cómo es bien visto el comer, cómo es mal visto el comer, ¿no? Entonces, no hay una forma única, ideal y suprema para comer, ¿no? Entonces, algunas personas comer con música está bien, comer hablando está bien, otras personas un acto privado, otras personas un acto simplemente de ingesta de alimentos, es rápido y necesitan correr, otras personas es un acto de reconciliación familiar, hay diferentes expectativas que van cambiando de tiempo en tiempo, de contexto en contexto, los días pueden cambiar, pues que tú tengas unas expectativas de comer diferente la mañana a la noche, o entre semana y fines de semana, ¿sí? Entonces, esto es importante, también es importante para qué comes solamente para nutrirte o comes por una cita o por socializar o por hacer negocios, y qué expectativas tienes en el acto de comer y ya vienen los componentes afectivos, si estás acompañado, de quién, cómo, para qué, qué sucede, si te ríes, si hablan, si se relacionan, si hacen contacto visual, si quieren comprometerse más, si quieren comprometerse más, si son amigos, si son parejas, si son familia, si todo esto se va, entretejiendo, ¿no? y nada de esto se puede reducir al cerebro, yo no puedo decir que entonces, porque yo es una cena de compromiso, entonces está liberando oxitocina, ¿no? o porque es una cena política, entonces hay testosterona, pues seguramente, pero seguramente también lo hay si no es una cena de este tipo, o sea, yo no puedo reducir cosas socioculturales tan complejas a unos eventos neurales, y reducirlos no me aportan más ni menos, ¿sí? saber cómo percibimos el color no me dice nada, ¿sí? ¿cómo tengo que decorar un restaurante, un salón? ¿cómo? ¿qué mantel tengo que usar? sí, bueno, o sea, para responder esas preguntas, no tengo que recurrir a neurociencias hasta este momento, un poco en la primera, pero en las otras no, ¿por qué las experiencias, es la siguiente, es por qué las experiencias son diferentes cuando alguien come en un restaurante, y corriendo en su casa, bueno, entonces miremos a qué imágenes yo tenía por acá, que, ah, está, y, en esta era como, haciendo alusión a lo anterior, que el comer era un acto social, social y cultural, algo que, por ejemplo, muchas personas comen a diario en la calle, una empanada, un chorizo, un pincho, un chuz, un tamal, lo que sea, y no hay mucho ritual alrededor de esto, ni mucha preocupación sobre la experiencia del comer, yo creo que esto, solamente en situaciones particulares, en épocas, en situaciones especiales, cuando hay ciertos objetivos, un aniversario, un cumpleaños, le prestamos atención a esto, a ese tipo de cosas, y pues, en esa medida, pues, hay personas que preparan estos escenarios para que se vuelvan experiencias un poco más exclusivas, y que generen cierto recuerdo, también usamos redes sociales y otras cosas, entonces, en últimas, yo veo que, pero esto no es de ahora, yo creo que esto por siglos ya ha existido, y es que hay lugares que se especializan en vender experiencias, porque la experiencia, no solamente comida, la experiencia en términos de sonidos, música, personas, permite que haya memoria, recuerdos, pero la experiencia como tal, ¿no? que es uno cuando va a hacer un restaurante, no solamente busca comida, busca también vivir ciertas experiencias, relacionarse de cierta forma con las personas, tiene ciertos fines, ¿sí? Sociales, culturales, políticos, relacionales, ¿sí? Entonces, los, los restaurantes temáticos, Una multitud, multiplicidad de restaurantes temáticos, ¿sí? Pues hay un montón de posibles restaurantes que eligen temas, pues, tratan de brindar diferentes tipos de experiencias, ¿sí? ¿Para qué se usan esas experiencias? ¿Qué se complementa en términos de, si invitas a alguien, un grupo de amigos, si vas de fiesta, si vas de compromiso, si estás celebrando el cumpleaños, si estás con familia, ¿sí? Eh, pues depende el significado que va a tener esto, ¿sí? Y no sucede igual entre las personas y todas las veces. Igual también, pues nos podemos saciar por costumbre, o sea, si vamos muchas veces en un lugar, pues ya, pues, esto, hay habituación, tal vez también, si hay un lugar al que íbamos con nuestros padres, y volvemos después de muchos años, entonces, hay cierta nostalgia, entonces, hay componentes emocionales, donde hay cuales se trabajan, hay también componentes relacionales, entonces, hay lugares que facilitan, por ejemplo, verse a la cara, o estar al lado, mesas grandes, pequeñas, ¿sí? ¿Verdad? fines relacionales, música, ¿sí? Clásica, actual, tradicional, esto se asocia con experiencias ya vividas, con creación de memorias, o formación de memorias hacia el futuro, y principalmente, con las expectativas de que esperas allá, ahí, ¿no? Entonces, tú puedes tener las expectativas más románticas del mundo, ahora que pasó en San Valentín, pero si el estar allá lo que te genera es una ruptura o una pelea, pues, la experiencia no va a ser agradable, por más de que el restaurante se haya esforzado, todo lo contrario, si costó mucho, y la experiencia fue desagradable, pues, o sea, en términos emocionales, relacionales, esto, pues, no, todo lo que intentaron las personas no cumple su fin, ¿no? Muchos lo usan con fines de, 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 de estatus social, entonces, tomarse foto en un restaurante, al que a muchas personas así no les agrada, si la comida no tiene un buen sabor, pues, lo publican, ¿no? Sí, como para generar estatus social, hay componentes políticos, también, en términos del estatus social, de dónde estás, de estar en la moda, de no estar en la moda, sí. Y la última pregunta es, ¿por qué la comida altera los demás sentidos, y el estado de las personas más allá del gusto? Y, yo creo que, eh, ya lo he ido respondiendo, y es que el comer no es solo comer, el comer es una experiencia compleja, que tiene un antes, que es cómo se preparó, cómo llegamos allá, qué hicimos, tiene componentes sociales, culturales, en términos de significados, de valores, de políticos, en términos de estatus, de redes sociales, sí, eh, y, eh, pues, eso influye, cómo funciona nuestro cuerpo, y cómo está, cómo funciona también el cuerpo, las personas que nos rodean, si estamos solos, acompañados, sí, eh, entonces, lo que yo podría decir, es que, no puedo reducir, el comer a los sentidos, ni siquiera al individuo, o sea, el comer no es una experiencia individual, es una experiencia relacional, siempre social, es más, es casi que un arte, para muchas personas, eh, es algo cotidiano, pero también puede verse artístico, ¿no? O sea, el que cocina, como un artista, y tú que tienes interacción con su obra de arte, entonces, hay componentes estéticos, hay componentes, eh, de múltiples, eh, 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 niveles, así que no se reducen al yo, al individuo, y no están dentro del cuerpo, entonces, yo creo que incluso una visión neuro gastronómica de esto, nos haría perder esa riqueza alrededor del comer, ¿sí? sería fragmentar un poco el ser humano, y reducirlo solamente a lo biológico, que no es, que creo que ese no es el caso, ¿sí? Entonces, es lo que yo podría responder, bueno, espero que, no sé si, que haya sido interés, que haya sido, traté de que fuera corta, pero siempre me alargó hablando, bueno, los dejo, chao, chao, muchas gracias por todo, hasta pronto. Chao.